Vomito como llueve, me encanta disfrutar de una relajante sesión de meditación a la luz de las velas y mi faro. Puta, ese trueno si que me agarro desprevenido. Hermosas las vistas de este lugar, espero que jamás venga algún mal a arruinarlo, la paz y energía positiva que transmiten estas montañas son incomparables, lastima que es imposible huir completamente del mal que abunda en cada parte del mundo. Creo que ahora me iré a descansar, nada mejor que dormir en tu camita mientras estás escuchando a una hermosa atormenta. Dormirse ha dicho. Ok, hoy tengo bastante trabajo, tengo que remodelar las escaleras de mi templo y luego ir a por minerales, comenzaré con las escaleras. Perfecto, debería ir a descansar un poco, fue suficiente, algunas cuevas estaban inundadas por causa de la tormenta de hoy a la noche. Creo que son esas cosas, son horribles, invadieron mi templo, esto es inaceptable, no parecen amigables, pero se metieron en el lugar equivocado, están acabadas. Le pondré mi casco para mejor protección. A batallar, toma, van a morir. Auk. 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 Vamos, vamos, vamos. Bien, ya van dos eliminados. Maldita sea, son bastante fuertes. Bien, creo que he acabado con todas, aunque debería revisar mejor, podrían haber algunas escondidas. Escuché algo, ese ruido proviene de ellos, aquí abajo deben estar. Os encontré. Auk. Auk. Oh no, maldita sea. Auk. Estoy muy herido, no puede ser, son bastante fuertes y son muchos individuos, pero no puedo morir, ellos perderán esta batalla. Ok, ya puedo estar tranquilo, solo falta uno y al parecer está atrapado. Ahí está, este es un negro, iré a acabar con él. Toma eso. Vamos, vamos. Auk. Bien, uf, al fin. No queda otra que descansar, estoy bastante herido, y nada mejor que terminar esta batalla con un bonito atardecer, a pesar de que aún el veneno me está haciendo daño, que cosas.